... Amigos, continuamos. Sin duda, Guatemala en las últimas horas ha sido noticia por la declaratoria de estado de calamidad producto de la situación que se vive en una emergencia en las carreteras de ese país y también por una serie de casos de corrupción que han sido destapados en las últimas horas. Y en estos momentos establecemos un contacto vía Skype con Ana Lucía Alejos de la organización no gubernamental denuncia Guatemala. Bienvenida, Ana Lucía. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Así es. Muchas gracias a usted también por aceptar nuestra invitación. Con ella vamos a conversar sobre el más reciente caso de corrupción develado por el Ministerio Público y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, la CICIT, que ha denominado Corrupción y Construcción. Ana Lucía, ¿cómo ven en estos momentos las organizaciones civiles este nuevo caso de corrupción en Guatemala? Definitivamente, después de haber escuchado la conferencia de prensa que brindó CICIG y el Ministerio Público y las pruebas que se pudieron ver preliminarmente en dicha conferencia de prensa, es una situación sumamente delicada, es una situación que está revelando unos índices de corrupción que son sumamente altos y preocupantes y da una razón del por qué el país está como está. Es un país que tiene recursos, pero lamentablemente han sido utilizados para enriquecer las cuentas bancarias de los que han llegado a ser funcionarios y los que han llegado a hacer negocios con los funcionarios que generalmente son los que los apoyan para llegar a esos puestos. Si así sigue la cuestión, definitivamente creo que podemos llegar a fortalecer el Estado de Derecho. Lamentablemente estamos viendo que hay demasiado caso, las cárceles ya no aguantan con más gente, se giran órdenes de captura, pero no hemos llegado a tener una sentencia condenatoria en donde ya el pueblo sienta que hay justicia. Sí vemos con buenos ojos las capturas, vemos con buenos ojos la investigación que se está haciendo, verdaderamente sabíamos que había corrupción, pero el caso del viernes sí fue así sumamente impactante, estar viendo esas cantidades, esos manejos millonarios de dinero, robo descarado al pueblo de Guatemala, habiendo tantos niños sufriendo de hambre, tantas víctimas que necesitan apoyo del sistema judicial y de seguridad y del Estado de Guatemala y vemos que todo está colapsado por estas cuestiones. Entonces nosotros sí, como pueblo de Guatemala, como sociedad civil, vemos con buenos ojos las investigaciones que se están haciendo, pero también exigimos que se den las sentencias y que se respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, porque lamentablemente se han dado ciertos casos en donde resulta que las acusaciones han sido falsas y por eso es que nosotros necesitamos que verdaderamente se pueda evidenciar todo este proceso a través de sentencias condenatorias y que estén firmes para poder sentir que ya llega la justicia. Ahora quiero preguntarte sobre otro tema. Sí. Ana Lucía, quiero preguntarte sobre el tema de la situación con las carreteras en el país. Se habla también de un cambio en la política y están buscando en estos momentos la transparencia en lo que sería el otorgamiento de concesiones, pero parece que también la justicia en Guatemala no deja avanzar al presidente y por eso han tenido que declarar y sacar al ejército a la calle que verifique y reconstruya las carreteras. Pues lamentablemente es que estamos viendo toda la deuda de arrastre que viene de la corrupción del gobierno pasado del Partido Patriota, que es precisamente lo que se destapó la semana pasada, es precisamente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que son los encargados del mantenimiento y las carreteras. Y estamos viendo que hay problemas de comunicación. Lo que sucede es que se arruinan los carros, no llegamos a los lugares. Entonces se debe buscar un mecanismo para lograr subsanar esto porque eso incide en la economía del país también porque no podemos tener un buen comercio, una buena exportación o importación cuando las carreteras están en ese estado. Es intransitable totalmente y peligroso. Y es que estos casos de corrupción entonces estarían también empañando lo que sería el proceso, el desarrollo de la gestión del presidente G.B. Morales. Totalmente, porque si bien son deudas de arrastre, también la gente que no investiga, que no lee, que no trata de formarse una opinión, sino que se deja llevar por la ola de lo que está sucediendo, no se dan cuenta que no hay dinero. ¿Por qué? Porque todos se lo robaron las arcas del Estado, hay candados en el presupuesto que no permiten que se pueda ejecutar el presupuesto y, por supuesto, también debe de existir cierto grado de corrupción ahorita, pues que no se ha evidenciado. Precisamente el día de hoy fue citado el ministro de Comunicaciones para que el Estado de Calamidad y los recursos que sí se le han asignado, si los están ejecutando, si los están utilizando para poder pagar la deuda de arrastre. Y otro dato muy importante es que las empresas que trabajaban con el Estado, muchas de ellas son las que están involucradas en este caso de corrupción y sus objetivos están detenidos. Entonces, no hay quien ejecute las obras. Ana Lucía, ¿y cómo perciben ustedes también el actual gobierno del presidente Jimmy Morales? Toda vez que tenemos este esfuerzo que hacen de lucha contra la corrupción y la transparencia, ¿ustedes confían en la gestión del presidente Jimmy Morales? No, yo la verdad es que estoy viendo que el presidente no estaba listo para gobernar, no se había rodeado de un buen equipo de personas, han habido demasiados desaciertos, nombramientos de personas que no son iguales, como lo que sucedió en la tragedia del hogar seguro. Es un equipo que no es suficientemente bueno, no está preparado y definitivamente no están listos para enfrentar la crisis que tiene Guatemala. Guatemala esperemos que el presidente, que ya es hora de que empiece a gobernar y de que tiene poder y que lo empiece a ejecutar para poder ver la situación de los guatemaltecos, porque para eso está ahí, para poder hacer que la constitución se cumpla y que se nos respeten los derechos a todos los guatemaltecos, fortaleciendo la democracia. Muchas gracias Ana Lucía, gracias por aceptar nuestra invitación y también por este análisis que ha hecho de la situación en su país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz provecho. Así es, Ana Lucía Alejo de Denuncia Guatemala, hoy conversaba con nosotros sobre temas puntuales de la situación política y también de las investigaciones sobre casos de corrupción que se siguen en Guatemala. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más.